La Policía de Norte de Santander, mediante los planes de registro y control, llegó a la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada. La recuperación de esta motocicleta, pero no se dio captura ya que la motocicleta se encontraba abandonada. Asimismo, el pie de fuerza para garantizar la seguridad a la comunidad del municipio de Ocaña se incrementó, dejando resultados favorables. Se han reducido contablemente los hurtos aquí a la ciudadanía, se han hecho planes, planes en todos los barrios del municipio, se han de pronto priorizado algunos, como son el Palomar, como son Cristo Rey, como son el Carmen, donde nos afectaba con este delito constantemente en las noches. Hoy llegó más personal de fuerza para estar apoyando mañana el paro nacional y esperamos más unidas en horas de la tarde. Se espera que la jornada prevista para el 21 de noviembre se lleve con total normalidad y que los ciudadanos ejercen su derecha a la protesta con responsabilidad.